Sí, lo sé, sé lo que estáis pensando, Alfa, ¿qué narices está pasando? ¿Cómo que así son los cambios de Black Ops 2 gratis? ¿Y qué haces en Hijacket jugando contra todos? ¿Y cómo es que tenéis este campo visual? ¿Y qué narices está pasando? Tranquilos chicos, que todas vuestras dudas van a ser resueltas, de hecho, a ver si hay suerte y os puedo poner una sonrisa en la cara ahora misma, que a mí se me ha puesto cuando me he dado cuenta de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas Y bueno, desde luego tengo que ser sincero y daros las gracias a vosotros, porque si no llega a ser por vosotros no me entero de estos cambios, la verdad, y mira que estoy pendiente siempre de todas las novedades del mundillo de Call of Duty Siempre intento, pues eso, que no se me escape ni una, pero bueno, digamos que todos somos humanos y a veces alguna novedad se puede llegar a escapar, lo dicho, gracias a vosotros, ayer en mi canal de Twitch me informasteis de que esto estaba ocurriendo y de que esto ya es una realidad Ha habido cambios, ha habido cambios dentro del Black Ops 2, como digo, gratis, y algunos os estaréis preguntando, ¿cómo que Black Ops 2 gratis, alfa tío, eso que es tal? ¿Cómo tienes este campo visual que realmente no se puede tener? O sea, en el Black Ops 2 es imposible hacer esto Bueno, 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 tranquilos que os explico, bueno, en primer lugar tenéis que tener muy claro lo que son los clientes, ¿vale? Los clientes... ¡Oh, iba! Cuidado, amigo, ¿a dónde iba? Que te ha rebalado Los clientes son ejecutables que nos permiten lanzar nuestros Call of Duty favoritos desde otros launchers distintos Esto es una definición que doy aplicada, por supuesto, a Call of Duty, pero no es que sea la definición de cliente, la verdad Pero bueno, ya me entendéis, para que más o menos no haya dudas El caso es que ahora mismo estamos en el cliente de Plutonium Una herramienta, un ejecutable que hace ya un tiempo os mostré aquí en el canal Y os enseñé cómo funcionaba, cómo descargarlo, tenéis el vídeo, ¿vale? Por si lo queréis ver Es, digamos, el único lugar el cual os va a permitir poderos descargar de forma totalmente gratuita El Call of Duty Black Ops 2, sí, en pleno 2021 Y jugarlo de una forma bestia No puedo salir de aquí, ¿eh? O sea, me gustaría salir, pero es que Respawn está súper bestia Porque esto es un servidor de estos de Plutonium Y evidentemente hay una serie de cambios Y es la cantidad de jugadores totales Se puede jugar hasta, creo que son 18 personas Supongo que el server estará completamente lleno Y por ese motivo, literalmente no puedo salir de aquí O sea, es completamente imposible Porque tengo un tío arriba y el Respawn no para de salir Pero bueno, mientras intentamos ganar la partida Que tampoco es que esté limitada a 30 según he visto Sino a 50 Vamos a comentar esos cambios Y lo he dicho, a quien le interese descargarse Plutonium y demás Tenéis el tutorial en el canal de cómo hacerlo De forma totalmente gratis, sencilla Y bueno, de hecho, lo dejaré por aquí Por si, ya digo, lo queréis hacer por vosotros mismos Que repito, es muy fácil, no tiene ningún tipo de misterio Ni nada del estilo Bueno, el caso, amigos, es que Ayer estaba yo en directo Y uno de vosotros me vino y me dijo Oye, Alfa, tío, ¿te has enterado de cuáles son los cambios que han metido? Y yo, no, ¿cómo que hay cambios? He venido a comprobarlos y son totalmente ciertos En primer lugar, para aquellos que seáis un poquito más avispados ¿No? Pues seáis un poquito más atentos Os habéis dado cuenta de que cuando cambio el arma y tal No llevo ningún tipo de tecla asignada Es decir, no me sale F, E para cambiar de arma No, 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 en absoluto me sale un botón Un botón del mando Del mando de Xbox ¿Tú juegas con mando de Xbox Alpha? No, estoy jugando con mando de Play 4 Bien, uno de estos primeros cambios, chicos, que han metido Es el que sea compatible utilizar el mando de forma oficial Con Plutonium Porque yo entiendo De hecho, cuando presenté esto en el canal Había bastante gente que decía Ya, bueno, está muy bien, tal, no sé qué Pero es que yo no sé jugar con teclado y con ratón Entonces a mí esto no me sirve para nada Y tenéis razón Si no sabéis jugar, es muy complicado acostumbrarse Muy, 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 muy complicado Entonces, lo dicho Es normal que hubiese gente que pensase eso Y que comentase eso Con lo cual, creo que es una gran noticia Tenemos soporte para mando Pero espera que aquí no queda la cosa Tenemos soporte para mando Y un soporte para mando tipo consola Me refiero, me explico Cuando digo tipo consola Estoy diciendo que tenemos aim assist Tenemos asistencia de apuntado Señores Tenemos la capacidad de jugarlo Como si fuese una consola Pero jugándolo en PC Con todos los cambios y mejoras Que eso supone Porque además, os recuerdo Si ahora mismo Utilizas un mando Te vas a una consola A jugar a Blackoss 2 En pleno 2021 Lo que te vas a encontrar Si no lo sabes Ya te lo digo yo Son todo el rato Hackers, 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 hackers Y más hackers No se puede jugar A ningún Call of Duty antiguo A día de hoy Sin que tengas problemas con los hacks Sencillamente es imposible No se puede hacer Así que esto es una grandísima noticia Vas a poder utilizar tu PC Como si fuese una consola Vas a jugar a todo esto sin hackers Incluso si quieres Puedes tener un lock all De forma predeterminada Es decir, desbloquearte todo Y de esta manera No vas a tener que volver a viciar Toda la cantidad de horas necesarias Para poder alcanzar el nivel Que muy seguramente ya en su día Hayas alcanzado en este Blackoss 2 O sea que si os fijáis Todos son grandísimas noticias En este aspecto Insisto, tenemos aim assist Se siente igual que si estuviésemos jugando En una consola Pero insisto Aquí no queda la cosa chicos Han metido también Modo Liga Han metido modo Ranked Y cuando digo modo Ranked Me refiero Al modo Ranked De toda la vida De Black Ops 2 El original El que mola El sistema competitivo Que estaba como digo De forma original A pesar de que este juego Insisto Utiliza un lanzador aparte Si que es verdad Que hay que aprender A utilizar ese lanzador aparte Que es sencillo Pero como digo en el canal Tenéis el tutorial Y también insisto Que para acceder al modo Ranked Que ha habido un montonazo De dudas Según están viendo comentarios De otros videos y demás La gente no sabe como hacerlo Si queréis aquí en el canal Os puedo traer un tutorial Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Al igual que un tutorial De como hacer que os funcione Vuestro mando original Dentro de Plutonium De hecho os lo digo ya Con que bajéis el programa Llamado DS4 Ya está Es así de sencillo Es muy fácil ¿Vale? Pero entiendo que a lo mejor Hay gente que no sepa Yo que se Descargarlo Ejecutarlo Es muy sencillo DS4 De hecho hay un montonazo De tutoriales por Youtube Ya digo yo tan solo Os planteo esto Por si os apetece Que os lo suba yo ¿Vale? Aquí en el canal Os explique yo con mis palabras Y os demuestre como funciona Aunque bueno Ya lo estáis viendo Que funciona perfectamente Se siente igual O sea Tú me dices que estoy jugando En una Play 3 Y bueno Te digo que no Evidentemente por los gráficos Que estoy llevando A 4K Gracias a APC El campo visual que llevo La cantidad de frames por segundo Que es una absoluta barbaridad Voy a casi 200 FPS ahora mismo Cantidad de frames Que es que ni siquiera Mi monitor admite Al ser 4K No admite esa cantidad de frames O sea Literalmente Me están sobrando FPS En pantalla Pero bueno O sea Lo he dicho Son toda una serie De ventajas Una serie de cambios Una serie de novedades Tan buenas Que De verdad Esto para aquellos que seáis Amantes Como digo De la saga de Call of Duty De verdad De la época dorada De aquellos tiempos Y los queráis revivir Gracias a estos clientes Lo vais a poder hacer Sin ningún tipo de problema Y repito Tenéis tutorial en el canal De como hacerlo Que ciertamente es muy sencillo O sea No tiene mucho misterio Sabéis que es lo mejor Que no solamente El Black Ops 2 Es el único Call of Duty De la época dorada Que tiene este tipo de lanzadores Y este tipo de cositas No es el único Así que Lo he dicho Creo que En los próximos días O semanas Si me da tiempo Porque ahora se viene mucho Contenido nuevo Tendremos vídeos Bastante interesantes Insisto para aquellos Que seáis fans De la saga de Call of Duty Desde hace mucho tiempo Así que bueno En principio chicos Tenéis todo dicho Esas son las dos novedades Soporte para mando De forma oficial En Plutonium Con asistencia de apuntado No es que solamente Te reconozca el mando Que eso Pues muchos clientes Te lo puede hacer No, no Lo han habilitado Tipo como si fuese esto Consola Lo cual es sencillamente bestial Y además de todo esto Como digo Modo liga Para aquellos que queráis Viciar Como en los viejos tiempos Subir de rango Lo he dicho A nivel competitivo Creo que este Call of Duty Junto a la Fans Warfare Fueron los Los dos mejores Sencillamente Que ha habido nunca O sea A nivel de competitivo Ya digo Estuvieron Super, 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 super bien Con lo cual Lo han revivido Lo han vuelto a hacer No se que opinareis Para mi me parece Una noticia Sencillamente brutal Así que nada chicos Por aquí os voy a dejar Voy a intentar Yo por mi parte aquí Seguir jugando un poquito Porque de verdad Esto es una autentica gozada Y si este video Como digo es muy apoyado Os traeré el tutorial Que queráis Para poder jugar Modo liga Para poder jugar Con el mando Sin ningún tipo de problema Y os animo Os animo a que os descarguéis Plutonium Yo en mi caso Ya sabéis que Ejecuto El Black Ops 2 Original Desde Steam Pero bueno Si queréis Digamos No compraros La versión de Steam También se puede Insisto Todo lo tenéis en el canal Todos los tutoriales La explicación Todo muy sencillo Así que bueno Por ahí os lo dejo Y poquito más chicos Voy a terminar esta partida Quien se quede Queda por aquí Acompañándome Es bienvenido Y la información Es hasta aquí Con lo cual Si os interesaba Solamente la información Ya podéis abandonar el video Porque no vamos a comentar Mucho más de eso Tenéis todo Modo liga Modo ranked Y como digo Soporte para mando oficial Con asistencia de apuntado Así que nada chicos Objetivo ahora A ver si hay suerte Conseguimos ganar la partida Dejadme en los comentarios Si pensáis que voy a poderlo conseguir Desde luego con esta suerte No creo yo Que vaya a ser posible Por el amor de Dios Que me como ambos respawns Un triple respawn incluso Es una locura Vale Es una locura Como digo Intentar hacerte aquí En estas partidas Una partida con una buena proporción Es muy difícil No porque haya skill based matchmaking Que esa es otra No hay skill based matchmaking En estos clientes La gente se une a los servidores De forma manual Simplemente Y te empareja pues con lo que haya Bueno Evidentemente En contra todos Pues ya digo Depende bastante más de ti Que otra cosa Bueno Sea como sea Ya digo que Son servidores Con un montonazo De jugadores Y claro Por este motivo Los respawns Están muy locos Y hace muy complicado Que puedas enlazar Una buena racha Justamente por eso Porque cuando no te sale Uno por un lado Te sale por el otro No lo puedes tener en cuenta Sale por la espalda Tal Y es muy difícil Son partidas mucho más frenéticas Son partidas mucho más movidas No sé como me ha podido matar Esta granada La verdad No termino de entenderlo Pero eso También son más caóticas Y hace mucho más difícil Poder mantener una racha alta De hecho ya veis Hay gente aquí De PC jugando Que será buenísima Y aquí nadie saca racha Aquí nadie saca Algo importante Porque sencillamente Es muy 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 complicado Prácticamente como digo Imposible Por eso Fijaos Me están imparando a través de la pared Si ni siquiera Casi saben que estoy aquí Porque hacen prefire Porque saben que el respawn Está por esta zona Lo cual es lógico Yo también lo haría Si me sé los respawns perfectos Yo también haría prefire No haría ningún tipo De crítica Ni comentario negativo Porque es normal Que la gente lo haga Es normal Es lógico Bueno 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 Ojo me da como victoria Hemos quedado los segundos Chicos Partida bastante Bueno muy buena La mejor proporción De toda la lobby Lo he dicho Estos Black Ops 2 chicos Empecé 2021 Gratis Es una maravilla Gracias por acompañarme Dejadme un buen me gusta En este vídeo Si os ha molado Y en los comentarios Si queréis que hagas Tutorial del mando Y del modo liga Del modo ranked ¿Vale? Así que nada Está en vuestras manos Yo sigo jugando Hasta mañana chavales Chao chao Chau 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 Chau